Buenos días a todos los presentes. Es un honor para mí presentar a la siguiente ponente, Pilar Domenech. Ella fue la que hace ya unos años me dio la bienvenida al Centro Espírita de Valencia, Hogar Fraterno, de donde guardo gratos recuerdos. Pilar es licenciada en Geografía e Historia, especialista en Historia Contemporánea, profesora de secundaria de Geografía e Historia y Valenciano. Miembro desde el año 1995 de la Asociación Espírita Valenciana, Hogar Fraterno, de la cual es presidenta en la actualidad. Ha dado conferencias en distintos congresos espíritas tratando temas como la inmortalidad del alma, la reencarnación, qué es el espiritismo, biografía de Amalia Domingo Soler, etc. Es escritora y autora de varios libros como Breve Historia entre dos mundos, parte 1 y 2, escrito mediante canalización. Sin más preámbulos, damos paso a su ponencia titulada Sociedad Histópica y Espiritismo. Gracias, Pilar, por estar acompañándonos en este día. Gracias a vosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Antes que nada, daros muestras de gratitud por dos cosas. Primero, por tener la amabilidad de invitarme. Y después, porque los lazos afectivos que me unen a fraternidad humana deben de ser antiguos. Siempre me he sentido aquí como en casa. Y hoy hay muchas personas a las que quiero profundamente. Son grandes amigos míos. Llevamos en el camino del espiritismo muchos años. Nos hemos encontrado en muchas ocasiones y en muchas situaciones. Pero también hay personas a las que admiro mucho por su labor dentro del campo espírita y por su trabajo personal. Así que esto es, bueno, una fiesta para todos. Entonces, retomemos el sentido de fiesta que en su momento dio Miguel Vives y Vives. Y qué mejor que seguir rememorando la actividad que anteriores espiritistas estuvieron desarrollando aquí en un momento muy duro y muy delicado de la sociedad española en aquellos momentos. Y hoy pienso que nos encontramos en una situación parecida. La charla mía es las aportaciones del espiritismo a una sociedad distópica. Primero, tendría que pensar qué aporta hoy el espiritismo a una sociedad en la que vivimos. Y aporta muchísimas cosas. No porque haya pasado casi 170 años de la aparición del Libro de los Espíritus, el espiritismo no tiene vigencia. Tiene vigencia más que nunca. La sociedad ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. Las formas que tenían de transmitir el espiritismo, pues Amalia Soler, Miguel Vives y Vives, José María, con la vida, eran las adecuadas para aquel momento. ¿Son las nuestras adecuadas? Pero, en fin, me he separado un poco de lo que tenía que decir. Bueno, es la distopía. Primero, deciros que la distopía procede de la palabra utopía. La utopía, según la RAE, es la representación imaginativa de una sociedad ideal. La primera persona que utilizó esta palabra fue Tomás Moro, en 1516, cuando publicó un libro con ese nombre. Para formar la palabra, dado que él escribía en latín, recurrió al griego, que es lo que continuamente hacemos nosotros. Cuando tenemos que inventar una palabra que no existe, o bien cogemos, ahora cogemos casi todo del inglés, pero en aquellos momentos el lenguaje culto escrito era el latín, Tomás Moro recurrió al griego. Y está formado por la negación OU, que significa no, y Topos, que significa lugar, no lugar. Es decir, un lugar que no existe. Si os fijáis, es el dibujo de una isla, es un lugar perfecto, en la que hay una sociedad que se rige con unas normas legales, políticas y sociales perfectas. De ahí la utopía, lo que él deseaba, de cómo tenía que estar regida la sociedad. Con eso abrió en literatura el género utópico y como él, pues tenemos a Campanella y a Francis Bacon con también sus propuestas utópicas. Y esto es lo que sucede en el siglo XVI y XVII. En el siglo XIX tenemos el socialismo utópico y las obras de utopía que se escriben están relacionadas con el socialismo utópico, el Tienkabet, viaje por Icariaz, los falasterios, Proudhon, etc. Seguimos con utopía. Pero llegamos al siglo XX y en el siglo XX en la historia de la humanidad ocurren sucesos que permiten a los escritores empezar a escribir de una sociedad no beneficiosa, no agradable para el ser humano. Y esto es lo que conocemos con utopía. En las primeras décadas del siglo XX se produce la revolución de octubre de 1917 y la implantación del socialismo, pero también aparece el nazismo. Y después de la Segunda Guerra Mundial los problemas que nos afectan están bastante claros. Por un lado se produjo la primera bomba atómica, conocemos el impacto que en la sociedad supuso la explosión de la bomba atómica, pero también hemos conocido con el nazismo todo lo que una implantación de ideología totalitaria puede suponer a la sociedad. Y ahí ya no podemos hablar de utopía, tenemos que hablar de distopía, porque las consecuencias no son favorecedoras para el ser humano. Las consecuencias de una sociedad distópica para los seres humanos pueden ser altamente perjudiciales. Y, como todo, la literatura y también el cine tiene una serie de obras distópicas que se publican a partir de entonces. He sacado unas cuantas, las más conocidas. Pues el Aldoussley, Mundo feliz, Ahí en el dibujo veis tres seres humanos alimentados, probetas, cada uno de distinta forma para que se correspondan a una capa de la sociedad destinada a hacer única y exclusivamente una serie de cosas, y con unas pastillas que son el Soma, la droga. Tú estás trabajando, al final de la semana te largan la droga para que estés feliz sin preocuparte de nada. O 1984, que de todas, las he leído todas, para hacer el trabajo y hacerme yo una idea cabal, para mí fue la más terrible. Yo me gano la vida hablando. Y una de las propuestas es que hay que eliminar del diccionario, de la comunicación entre las personas, una serie de palabras. O hay que cambiar por completo el significado de las palabras. Porque si tú escondes, niegas lo que existe, tienes una posibilidad de dominio muy grande. Y en Ray Bradbury, en el Fahrenheit 451, sueñan los androides con ovejas eléctricas, que se ha llevado al cine por Ridley Scott, y la película se llamó Blood Runner, que es una película muy corriente, muy famosa. Y por último, el libro de Margaret Atwood, publicado en 1985, es una escritora canadiense, y ahí se ha hecho también una serie que está en Netflix o en Amazon Prime o lo que sea. Sí que fui capaz de leer el libro, pero cuando me puse a verlo en la serie, me resultaba tan violento, tan duro, que no pude, me dolía hasta el alma. Entonces, estos son propuestas de la literatura. Pero también el cine nos ha dado también películas distópicas. La primera es Los Juegos de la Guerra, del 67, La fuga de Logan, THX 1138, Gattaca, que es una película para mí muy interesante, que está hablando de la elección genética de los hijos y las consecuencias que esto puede traer y cómo a pesar de todo se rompe. Matrix, como no, Minority Report y Black Mirror, entre otras. Hay muchas, yo he elegido las que me han parecido más serias. Y así la gente común nos hemos podido acercar a ver qué puede ser o cómo puede ser una sociedad distópica. Mi pregunta es esta. ¿Estamos ya inmersos, sin saberlo, en ese tipo de sociedad? Porque ahora la humanidad en general, todo el planeta Tierra, da igual que vivas en Alaska que vivas en el sur de la Argentina, tenemos tres problemas que nos afectan a todos por igual y que no hay ningún país capaz de ponerle solución. Hasta ahora los seres humanos hemos funcionado con que mi país pone estas soluciones, el otro país pone estas, el otro país pone las otras y había una solución. Pero ahora, como planeta Tierra, como género humano, nos enfrentamos a tres problemas. El primero sería una guerra nuclear. Ahora estamos un poco mejor. No podemos destruir el planeta Tierra, creo que llegaron a ser posible destruirlo 30 veces o una cosa así, con una sería suficiente. No sé para qué tanto armamento. Es más lógico que se produzcan conflictos locales y que un bloque, otro bloque, unos intereses y otros intereses traten de frenar esa posibilidad, pero esa posibilidad la tenemos. Locos hay en todas partes. La otra es el calentamiento global. España, la Unión Europea, puede tomar unas medidas como las ha estado tomando, que considera adecuadas para frenar el calentamiento global, pero como esto no se decide por los países que más contaminan, pues estamos igual, no hay país que lo frene. Y lo mismo nos pasa con la disrupción tecnológica. ¿Qué significa esto de disrupción tecnológica? Es cuando la tecnología irrumpe en una sociedad y rompe las reglas de juego de la sociedad, de la relación entre las personas y de la sociedad misma. Esto es la disrupción. Porque si no hay país, estamos viendo continuamente en las noticias información sobre tecnologías nuevas que se están aplicando. Si un país las aplica y su país vecino no las aplica, está claro que no se soluciona nada. Estamos todos muy conectados a nivel de ordenador virtual y hemos dejado de estar conectados a nivel personal. Y esto, desgraciadamente, con la pandemia lo vimos mucho. Todos los centros espíritas y las asociaciones que se dedicaban a difundir la cultura y tal, está costando mucho. Ha costado mucho que la gente deje su casa con la pantalla del ordenador y comparta energía, espacio, afectividad o no afectividad en una sala para esta cosa que se da con lo presencial, con la reunión de las voluntades, el interés, la energía de todas las personas que estamos aquí en una sala. Bueno, pues esto es como considero. De ahí la pregunta. Estamos ya sin saberlo en una sociedad distópica. Para eso he pensado hablar sobre tecnología, el aspecto tecnológico, que es lo más evidente. Antes que nada, la tecnología es un logro de la inteligencia humana. Esto es evidente. Los seres humanos somos perfectibles. Por lo tanto, nuestros logros también lo son. También lo son. El problema es qué conciencia, es decir, qué ser humano, con qué voluntad, con qué conciencia está haciendo, investigando, aplicando la tecnología. Porque la tecnología no es negativa, al contrario, ha venido para ayudarnos mucho a los hombres. El problema está en la conciencia. ¿Ha venido la tecnología para ayudarnos a los seres humanos y que podamos vivir en una sociedad más favorable a nuestro desarrollo integral? ¿O ha venido a esclavizarnos más? Sergio Redondo, en el libro Distopías Digitales, nos dice que muchas veces la gente piensa que lo digital es irreal, porque como no lo podemos tocar, no lo tengo en la nube. ¿Dónde narices está la nube? Es algo que tú piensas que no te afecta, es irreal, pero cada vez más los seres humanos, y esto lo hemos experimentado mucho durante la pandemia, tenemos una gran cantidad de acciones a las que necesariamente tenemos que recurrir con la tecnología. De relaciones económicas, de personales, sociales, solicitudes que tienes que hacer, un organismo que no te vale hacer la cola como antes te la hacías, tienes primero que pedir cita, y aunque no estén haciendo nada, no te pueden atender porque tú no tienes... Bueno, todos lo habéis sufrido. Por lo tanto, este mundo digital está formando parte de nuestras vidas diarias y los seres humanos importamos nuestra capacidad de engañar también a lo digital, de ahí que sea conveniente poner un código. Todos hemos conocido a personas a las que las han estafado. Hace unos meses me llegó un aviso al teléfono, mamá, estoy en Irlanda, no tengo dinero. Y como no tengo hijas, ni hijos, ni tengo a nadie en Irlanda, no mandé desesperada a mi hija que está allí, que le va... Bueno, y más cosas, ¿vale? Por lo tanto, los seres humanos en el espectro digital podemos replicar todas las miserias que tenemos en el espectro físico cuando nosotros nos relacionamos. Por otro lado, a ver, ¿cómo lo digo? Sí, los ministerios, los departamentos, todos, las grandes tecnológicas han creado estas empresas para ganar dinero. No las crearon porque son unas hermanitas de la caridad y tal, no, no, las crearon para ganar dinero. Y no les preocupa la seguridad. De hecho, hace poco tiempo, pocos meses, creo que menos de un año, varios hospitales tuvieron que cerrar las consultas precisamente porque habían tenido un ataque para dejar de ser atacados X millones de euros, ¿vale? Por lo tanto, no son seguras. Y tampoco son democráticas. Porque es una empresa y funciona con las características de una empresa. Sin embargo, viven de nosotros. Viven de nosotros. Somos nosotros los que somos. Peticionarios de servicios, transporte, salud, sanidad, la banca, el ocio. Somos nosotros los usuarios. Y está dirigido en principio para que nosotros estemos más atendidos. Por tanto, dependen de nosotros. ¿Vale? Y además, estas grandes empresas tecnológicas no son españolas. Ya son los grandes gigantes del mundo que van vendiendo su tecnología. Hace menos de 15 días, creo que fue el propio Sánchez el que firmó con el delegado de Microsoft una tal para, bueno, cuestiones de tecnológica. Bueno, pues estas grandes empresas tecnológicas están utilizando un esquema que los economistas lo han llamado mercaderes de la atención. Es decir, que nos ofrecen a nosotros servicios gratuitos de información, de comunicaciones, de entretenimiento. Y a cambio de esto que nos ofrecen a nosotros, que lo tenemos todos con el teléfono móvil, obtienen una gran cantidad de datos. Y ellos, utilizando la inteligencia artificial y el Big Data, pueden establecer unos algoritmos de lo que queremos en la mayoría de nosotros y lo que necesitamos la mayoría de nosotros. y esto, toda nuestra información, la información que nosotros les proporcionamos al utilizarlo, lo venden al Pentágono o a las grandes empresas que lo necesitan. Nosotros hemos dejado de ser los usuarios para convertirnos en un producto. Nos venden, venden nuestra atención. y esa es una economía parasitaria. Las empresas, con una materia prima, la transforman y ofrecen un producto. Estos señores, lo único que hacen por medio de la inteligencia artificial, la Big Data, es vender nuestra atención. Esta franja de edades, de este sexo, está preocupado por esto, está preocupado por lo otro, y esto lo venden a las grandes empresas. No es que nosotros nos traguemos los anuncios. Es la información que las grandes empresas tienen sobre todos nosotros. De tal forma que les es muy fácil pensar. A esta señora le interesa un bolso y aunque no sabe que lo necesita. Así que le voy a dar información sobre bolsos. Pero no solo eso. Mi hermana vive aquí en Barcelona y cuando fue al corte inglés a que le organizaran el teléfono, la vieron y debieron de pensar que esta señora tenía posibles y le pusieron el ABC, la vanguardia y la razón. y recibe información de sus periódicos. ¿Vale? Yo no los tengo. Y me llama muchas veces oye, Pilar, ¿te has enterado de esto, de lo otro? Me han... Pero Maribel, ¿qué periódicos lees? Yo... A mí no me llega esa información. Parece que vivimos en dos España completamente diferentes. ¿Y qué sucede? El algoritmo del teléfono que le han puesto a ella ha pensado que le interesaría ese sesgo de noticias. Mientras que yo no lo tengo y a mí no me llegan esas noticias tan espantosas y tan dramáticas que, ostras, yo más o menos estoy interesada en... Bueno, horrible. Todos habréis experimentado que cuando habéis buscado, por ejemplo, un coche, voy a insistir pensando un coche tal y que cual, os inundan el ordenador o el teléfono con anuncios de coches que antes nos interesaba. Hola, señora, miramos a ver, a ver, esta crema antiarrugasta y nos inundan el teléfono con las cremas porque hay un algoritmo que está intentando vendernos algo. No es el azar, no es el azar, es el mercadeo de la atención. ¿Vale? Bueno, pues esto. Vale, a ver, vamos a ver un poquito más de tecnología y del tratamiento masivo de datos. Por ejemplo, Facebook analizó el estado de ánimo de más de seis millones de adolescentes australianos y neozelandeses y el objetivo era saber que a lo largo del día en qué franja horaria estos adolescentes estaban más bajos de tono y entonces era el momento adecuado para inducirles a que compraran algo. Esto fue una filtración de la compañía en Australia, fue en 2017 y se publicó en el periódico de Australia. Pues habrán más casos y lo mismo podemos decir del Brexit, ¿cómo se produjo el Brexit? Pues contratando a una empresa con la Big Data y mandando información a aquellas personas que estaban dudando de si Brexit sí o Brexit no. El que tenía ya la decisión tomada estaba ya claro y lo mismo sucedió con la reelección, con la elección de Donald Trump. En el caso de la elección de Donald Trump pues se hicieron más de 250 millones de perfiles de cada uno de nosotros. En las últimas votaciones cuando se enfrentaron John Biden y Trump derecho a voto en los Estados Unidos eran 200 millones de personas. Aquí casi 250 millones. Friéndote todo el día para conformar que tú tengas una opinión. ¿Vale? Y lo mismo entre 100 y 200 likes tuyos en Facebook se puede predecir tu orientación sexual, tu origen étnico, tus opiniones religiosas y políticas, tu nivel de inteligencia y de felicidad si usas drogas o si tus padres están separados o no. Es muy fácil saber la orientación sexual. A mí me mandan la foto de una señora estupenda y no pongo me gusta, la verdad. Me mandan la fotografía de un señor estupendo y digo mmm, qué interesante. Por lo tanto, eso que es una cosa tan fácil, tan inocua, tan blanca en mi casa, porque claro, lo tienes ahí en la pantalla, no hay nada que hacer, pues sí que sirve para dar mucha información, mucha información. Vale, y Arari nos dice que para que un algoritmo no necesitan ser perfectos, simplemente necesitan ser mejores que nosotros en política, en economía, en amor, en relaciones personales, si tú estás para tomar tu decisión, dependes de la inteligencia artificial que gusta algoritmos, al final va a llegar un momento en que seas incapaz absolutamente de decidir nada. Vale, cuando cuando lo estuve viendo recordé lo que algunas veces me habían contado que cuando alguna señora se aficionan a ir a la echadora de cartas para que le diga si se compra un abrigo o si se va a París, pues lo mismo tendremos con la inteligencia artificial. Si todos nosotros hemos llegado a la conclusión que la inteligencia artificial nos va a aconsejar algo que es lo mejor para nosotros, acudiremos a ella. Pero una pregunta ¿quién le da la información a la inteligencia artificial? Porque la persona que ha organizado la inteligencia artificial para que ella continúe siendo cada vez más inteligente necesita información y toda la información recoge sesgos características de las personas. no hay ninguna información que sea inocua. Siempre está por debajo de alguna forma nuestras ideas y nuestras percepciones. De tal forma que si yo considero que una persona con la tez muy morena por el mero hecho del color de la piel no es una persona inteligente la alimentación de la inteligencia artificial va a seguir esa tendencia. Por lo tanto aquí tenemos un problema muy grande del sesgo que va a utilizar la inteligencia artificial para una determinada cosa. Pero también tenemos problemas de identidad y de autenticidad y una gran posibilidad de transmitir información fraudulenta porque la inteligencia artificial recoge tu imagen pero también recoge tu voz de tal forma que tú puedes crear ya no una face new una noticia falseada una noticia completamente dañina y la inteligencia artificial te puede falsear por completo la imagen de esa persona y tú ves una imagen y una voz y esto ya ha ocurrido no es algo que no haya ocurrido ya ha ocurrido en una una estafa un señor de una gran empresa recibe en el departamento de contabilidad la orden de su jefe supremo de hacer un ingreso muy alto de mucho dinero y este señor que recibe la orden decide ponerlo en su alfa ¿cómo voy a hacer esto? Bueno pues inmediatamente al cabo de un cierto tiempo recibe vía ordenador la imagen y la voz de su jefe diciéndole que efectivamente lo haga y este señor pues lo hace luego era una estafa vale por lo tanto ahí tenemos problemas de autenticidad de identidad problemas morales éticos y ahí el espiritismo tiene mucho que decir vale a ver si bueno estábamos hablando de lo del libre albedrío y la inteligencia artificial vale cuando si uno se va a acoger a la inteligencia artificial donde queda para nosotros el libre albedrío el libre albedrío para nosotros es fundamental somos libre pensadores alán kardec a lo largo de su vida dio muestras fehacientes de ser un libre pensador vale pero no solo en su vida personal también a lo largo del libro de los médiums está diciéndonos todo el tiempo que analicemos que reflexionemos que meditemos que comparemos ahora va a venir la inteligencia artificial y vamos a decirle hago esto que me dices que haga en esta situación donde estará nuestro libro albedrío y la responsabilidad que cada uno de nosotros nosotros tenemos sobre nuestras vidas somos responsables de nuestro cielo y de nuestro infierno cuando lleguemos al otro lado de la vida no es que la inteligencia artificial me dijo que no sé qué es que me aconsejo y tu decisión como ser humano y tu inteligencia como ser humano aprendemos de aciertos pero también aprendemos de errores no podemos quedar totalmente en manos de la inteligencia artificial que ya sabemos que puede estar con información sesgada por lo tanto esto hay que pensárselo mucho una experiencia que tenemos mucha gente es que cogemos el GPS y el GPS igual nos ha llevado perfectamente a donde hayamos tenido que llegar como nos ha dejado en medio de un barranco ¿vale? Estas son experiencias que podemos nosotros tener más problema la ingeniería genética ¿vale? que es el proceso de insertar nueva información genética a una célula para modificar un organismo con el propósito de cambiar sus características esto se está haciendo para elegir el sexo de los hijos pero también para eliminar del código genético aquellos genes que sean portadores de enfermedades esto se hace ¿vale? si esto que ya se está haciendo un país lo prohíbe pongamos que España lo prohíbe pero otro país Francia o Portugal no lo prohíbe y está permitido aquellas personas que tengan ese problema solo tienen que coger el avión o el coche ¿vale? por lo tanto el consenso ha de ser común esto ya nos está ocurriendo con los vientres de alquiler en Portugal los vientres de alquiler es una cuestión permitida por la ley siempre que no haya comercio y desde que la ley se aprobó solo hay uno o dos casos de mujeres que donaron su vientre para que sus hijas o sus familiares muy directos pudieran ser madres pero no hay nada más y sin embargo aquí está la gente continuamente marchando a Estados Unidos porque ahí detrás un negocio ¿vale? por tanto será el momento de implementar una ley y lo mismo sucede con la biotecnología esto se está utilizando mucho en la industria en el tratamiento de residuos sólidos líquidos gaseosos en bromatología en agricultura en ganadería y es la modificación a través de células vivas para conseguir un determinado producto frutas maravillosas etcétera etcétera nos dejamos las redes sociales porque tal pero el reconocimiento biométrico es muy importante es el reconocimiento a través de los rasgos físicos o de conducta por lo tanto psicológicos esto se está haciendo para en los aeropuertos para salir fuera de la Unión Europea tu pasaporte póngase usted aquí mire tal y te hacen el reconocimiento biométrico de que efectivamente tu foto y tú sois la misma persona y no hay un engaño ahora se está se ha implantado en el aeropuerto del Prat y en barajas para todo tipo de vuelos hasta ahora cogías te escaneaban un código de barras y tú ibas con ese código de barras y tu DNI pasando aviones y tal ahora reconocimiento facial genial en muchas industrias y en muchos bancos tienen cámaras de seguridad pero en países como por ejemplo China está en las grandes ciudades por lo menos todo lleno de cámaras de seguridad y ellos dicen que están estupendos porque gracias a las cámaras de seguridad no tienen delincuencia y viven en una sociedad muy tranquila hay que ser buenas personas porque no se esté vigilando una cámara o porque nuestra conciencia nos lo impida hemos de dejar de portarnos como unos salvajes sacando pistolas puños pedradas o lo que sea porque nos nos vigilan o porque nuestra conciencia nos dice que no debemos portarnos así esta es una una cuestión importante y luego por ejemplo María Ayarra en un en un libro supraconexión digital infraconexión espiritual nos habla de dos casos muy muy comunes pues por ejemplo vas a una manifestación ilegal masiva pacífica y después a cabo de unos días recibes en tu casa un tweet del gobierno diciendo querido usuario querido ciudadano ha sido usted pillado en una manifestación masiva tiene usted una multa tiene que pagar tanto esto ya ha ocurrido en Ucrania pero en Holanda también ha ocurrido uno podría decir bueno es Ucrania nos pilla muy lejos pero Holanda está aquí al lado te llega una multa de tráfico y esto como ha sido pues muy sencillo la compañía que tú utilizas para GPS de GPS ha vendido los datos con los cuales tú circulas al gobierno ahí está todo la compañera el tomtom ¿quién no ha utilizado el tomtom? bueno pues que sepáis que esto ya ha ocurrido esto ya está está aquí la otro aspecto muy importante la la robótica que es la técnica que se utiliza para la construcción de máquinas que hagan el trabajo humano en instalaciones fabriles ¿vale? genial que las máquinas nos ayuden pero pero esto son en situaciones de trabajo mecánico la industria espera que en un periodo de entre 15 y 20 años el 50% de los trabajos en las industrias repetitivos lo hagan trabajadores robóticos vamos a llamarlos así máquinas ¿vale? y en Alemania se espera que este índice llegue al 80% por lo tanto habrán una serie de trabajos que se dejarán de hacer porque lo harán estas máquinas estos trabajos se calcula la pérdida en unos 300 millones de empleos no sabemos la robótica qué empleos nuevos va a crear sabemos los que puede destruir pero no sabemos los que va a crear y esto se ve como un problema de hecho creo que fue el 23 de septiembre no el 14 de septiembre el 14 de septiembre del año pasado se reunieron los grandes del mundo Elon Musk Mark Zuckerberg Bill Gates Piero Mirai Delvay en fin Samalman los grandes del mundo a puerta cerrada en el Senado de Estados Unidos para hablar precisamente de la inteligencia artificial y la misma reunión se repitió el 1 de noviembre o sea que en septiembre en Estados Unidos y en noviembre en Inglaterra a la salida en Estados Unidos Elon Musk habla mucho hemos venido a advertir del peligro que puede suponer la inteligencia artificial y la robótica para el mundo estupendo claro aquí el problema no son las máquinas vale todos estos robots tienen propietarios con nombres y apellidos y de hecho la Unión Europea encargó un proyecto para que varias personas establecieran unos criterios y después de mucho meditar se llegó a la conclusión de que las empresas que tuvieran estos trabajadores robóticos cotizarán por ellos y que estos trabajadores robóticos también pagaran sus cuotas a la seguridad social pensando que hubiera un equilibrio presentado al Parlamento Europeo esto fue rechazado por completo por el grupo popular y el grupo liberal ALDE del Parlamento Europeo con lo cual esto está así a partir de ese momento estos grandes señores empezaron a hablar de la necesidad del establecimiento en cada país de una renta básica universal si 300 millones de empleos se pierden no son 300 millones de personas son muchos más ¿cómo vamos a poder comprar las cosas que ellos están ofreciendo nos hasta en las orejas? se necesita evidentemente el restablecimiento el establecimiento de una renta básica universal para tenernos a todos tranquilitos y más o menos conformados y otra cosa muy importante también es dentro de la robótica pues es que ya tenemos los primeros tibors entre nosotros prótesis de rodilla prótesis de cadera implantes cocleares para ver mejor marcapasos todas estas cosas que mejoran nuestra salud pero también hay exoesqueletos ¿vale? de hecho la semana pasada sacaron un anuncio de un exoesqueleto que tú te lo pones para hacer deporte y en lugar de estar ahogado a los dos kilómetros tú puedes recorrer 15 con el exoesqueleto o puedes de desaltar que se yo una persona normal 50 centímetros salta metro y medio hasta ahora los exoesqueletos se estaban utilizando para personas con sin posibilidad de moverse para recuperar para hacer fácil su movimiento y no hablemos ya de los implantes cerebrales el domás ha salido diciendo que el implante cerebral que han utilizado ha sido un éxito fabuloso ¿vale? y que la persona que era un tetrapléjico no podía nada más que con su pensamiento había sido capaz de jugar una partida de ajedrez ¿vale? es muy importante esto nos va a ayudar pero todas las personas algunas veces llevamos las cosas hasta extremos tremendos como es el caso de Neil Harbison para mí ¿vale? una opinión personal que se ha hecho varios implantes cerebrales y gracias a estos implantes cerebrales es un artista puede ver colores que los demás no vemos de los infrarrojos hasta los ultravioletas y además recibir llamadas de teléfono mensajes vídeos películas directamente a su cerebro desde cualquier teléfono móvil o también desde los satélites así que muchas veces la gente piensa que estos son ventajas que lo son pero lo son en su punto de equilibrio ¿vale? porque de ahí se puede extrapolar todo como se está extrapolando y se habla del transhumanismo el transhumanismo sería ofrecen la posibilidad de los aspectos no deseados de la vida de las personas como por ejemplo la enfermedad la vejez el dolor incluso la muerte eliminarlos del proceso de la vida podremos ser amortales pero nosotros ya somos inmortales ya somos inmortales ¿para qué quiero yo ser amortal con tres cambios de rodillas el codo el brazo el corazón no me interesa ahí estamos pensando que nos ofrecen el engaño absoluto el engaño absoluto de que solo tenemos una vida y solo tenemos un cuerpo y de que solo somos Pilar o María o Inés o Juan es mentira nos están engañando con eso para que nos aferremos de forma inconsciente ignorante al cuerpo físico que tenemos cuando nosotros sabemos que el cuerpo físico se nos da para que nosotros operemos en el mundo físico con una determinada franja de un determinado tiempo para que nosotros aprendamos las cosas que debemos aprender cuando este cuerpo no valga tenemos otros vamos a tener otros ¿qué sentido tiene? ¿qué luz de gas? están vendiendo a la gente con la posibilidad de ser a mortales si yo ya soy inmortal lo que yo realmente soy bueno pues esto está ahí también en las ofertas lo deseable en materia de tecnología es que nos pueda liberar a todos los seres humanos de enfermedades y del trabajo duro y nos permita desarrollar todo nuestro potencial que la bioingeniería sirva para curar a todos los seres humanos y no a una élite que aunque la inteligencia artificial elimine muchos puestos de trabajo humanos sus beneficios se empleen en proporcionarnos a todos servicios básicos y gratuitos que la vigilancia sirva para controlar no a los ciudadanos sino a los gobiernos para garantizar un uso adecuado de su gestión política y económica y que los sensores biométricos no se utilicen para permitir a la policía que nos conozca sino para permitirnos conocernos mejor a nosotros mismos en los aspectos psicológicos que debamos mejorar y cambiar esto en lo referente a lo tecnológico una pequeña reflexión la que se libra es una batalla tan ideológica como técnica igual de política que económica y de su desarrollo dependerá el futuro de millones de personas en los próximos años pero no hay que temer a los robots hay que temer a los humanos usando esta tecnología de un modo no ético o destructivo cuando se inventó la máquina de vapor y los telares eléctricos habían actos ludistas se rompían las máquinas cuando se empezaron a introducir robots en la fábrica en la Ford en Valencia muchos trabajadores lo que hacían era romper desequilibrar y romper dañar adrede los robots de la cadena de montaje porque decían esta máquina está quitándole la vida el sueldo a un compañero no lo que tendremos que encontrar una forma de utilizarlo que sea para el bien colectivo y no para el bien individual y bueno no sé me queda mucho pero vamos a ver en la sociedad estamos viviendo evidentemente un cambio de paradigma tremendo estamos en un cambio tan profundo tan profundo tan profundo que la gente no está viviendo con toda la tranquilidad se mire por donde se mire por ejemplo estudiar una carrera en mi época que también es esta pero bueno cuando yo tenía edad para estar estudiando el esfuerzo de estudiar una carrera o aprender un oficio tú sabías que tenía una recompensa al final hoy tenemos muchos titulados universitarios que después ese esfuerzo lo pierde no solo él lo pierde también la sociedad y se está diciendo que a la velocidad en la que va la tecnología cada 20 años tendríamos que volver a empezar a estudiar con lo cual la situación no sobrepasa vale si a esto además añadimos los problemas de empleo la vivienda la gente pues está con problemas de identidad muy grande nuestros jóvenes tardan mucho en marcharse de su casa y son los que más oportunidades económicas han tenido la generación anterior a la mía muy poca gente podía estudiar en una universidad mi generación se abrió y ahora te encuentras con un influencer que gana un montón de dinero haciéndose fotografías de lo que ha comido lo que ha comprado de la casa que tiene y del paisaje tan maravilloso porque se ha ido a comer y ahí está ahí está vale luego otro aspecto la política también ha cambiado mucho tradicionalmente las personas que eran votantes de izquierdas era la clase trabajadora y los votantes de los partidos de derechas eran la clase media y las clases elevadas pero ahora no ocurre así sí que ocurre que la clase media y las clases elevadas siguen votando a la derecha pero es la gente que no tiene formación y con unos ingresos económicos bajos los que este dualismo izquierda derecha no responde a sus verdaderas necesidades porque no han aparecido realmente partidos en los que se hable en serio de una redistribución de la riqueza y estas personas que están en esta situación es evidente el partido de izquierdas no me sirve el partido de derechas no me sirve aparece un señor que a través de su comportamiento público y con eslóganes él está fuera de los partidos de izquierdas y está fuera de los partidos de derechas y está diciendo lo primero los americanos lo primero los españoles votan masivamente a estos señores que no son más que populistas es el caso de Trump es el caso de Bolsonaro es el caso de Millet nada más llegar a conseguir el poder en Argentina las cosas tan terribles desde mi perspectiva personal que dijo el que quiere enseñanza que la pague pues yo no hubiera podido ir a la universidad si me hubiera tenido que pagar la enseñanza aún así tuve que compatibilizar el trabajo en la universidad con un trabajo fuera de la universidad porque era lo que había y el que quiera sanidad que se pague un seguro médico me parece terrible terrible y sin embargo ha sido votado mayoritariamente porque hay un sector de la sociedad que no encuentre respuesta a su situación de ahí que esta ola populista esté siendo cada vez más extensa y entre esta ola populista pues por ejemplo los evangelistas en Latinoamérica están teniendo mucho poder pero también en África donde el evangelismo se está desarrollando se está desarrollando mucho y hablemos un poquito más del ocio el ocio pues nos hemos abocado todos a un ocio que es un entretenimiento vacío no hay nada están continuamente con el TikTok las redes sociales etcétera etcétera metiéndonos información no ocupando nuestro tiempo y haciéndonos perder nuestro tiempo antes nuestros padres no estaban acostumbrados a tener ocio estaban prácticamente todo el día trabajando y cuando se jubilaban pues era coincidía la media de esperanza de vida con la edad de jubilación nadie quería jubilarse porque sabía que seguidas iba a morir pero esto no sucede así y el entretenimiento que tenemos es un entretenimiento vacío no hay nada en los medios de comunicación que sea gratuito todo tiene una finalidad cada cadena tiene un grupo de propietarios de asesores que van marcando el sentido de la cadena de de la cadena y el amor y el sexo también un poco pues lo mismo es nos están vendiendo que todos tengamos un amor romántico porque el amor romántico es lo más excelente de todo y en el amor romántico lo que hay es que estás completamente engañado te has inventado una película de la persona con la que tú crees que te has enamorado pero esa no es esa persona tú estás demandando a tu pareja que es un pobre desgraciado como tú que él te haga feliz a ti con las cosas que tú quieres y a lo mejor le estás pidiendo pan a un peral pues no será mejor que sepas que tienes un peral y que al peral hay que pedirle peral eso no es nada más que un amor romántico y me lleva por aquí y me trae esto y no me regala una flor me regala 25.000 flores luz de gas tonterías porque en el amor auténtico tú no esperas del otro que te lo dé todo tú lo quieres al otro por lo que es por sus virtudes y por sus defectos y no esperas que te haga feliz tú ya eres feliz y si esa felicidad tú la puedes compartir mejor por eso las relaciones duran tan poco tiempo dos años tres meses cinco años es que de repente pasa la persona siendo la misma a ser un ser divino maravilloso celestial a ser el ser más vil y abyecto o la mujer más mala más pérfida y más terrible esto no es amor esto es un engaño y que no sucede con el sexo pues tenemos al profesor de la universidad de Cambridge David Spielhalter diciendo que somos en la historia de la humanidad las personas que menos contacto sexual tenemos en la década de los 90 cinco veces por mes la década de los 2000 cuatro veces al mes y del 10.000 al del 2010 hasta cuando se publicó el libro tres veces al mes media de la tierra ¿vale? media de la tierra pero en el 2015 se utilizaron cuatro billones con B de bueno de horas viendo películas porno si yo estoy todo el rato viendo una película porno cuando llegue mi señor o mi señora estaré hasta las cejas y no podré relacionarme con él ¿vale? es una pérdida tremenda pero la plataforma porno hub recibió 21 billones de visitas 21 billones de visitas claro tanto tiempo atento a la red a lo que tengo a mi lado poquito y en agosto de este último pasado agosto en la primera cadena anunció que la película porno que más visualizaciones ha tenido en todo el planeta tierra es una película en la que hay una violación grupal y luego nos preguntamos porque los chavales de 12 años cogen a una niña de 11 o de la edad que tenga si esto lo estamos permitiendo ¿vale? evidentemente cuando una persona pasa tantas horas viendo sexo virtual el sexo real nada porque la relación requiere tiempo requiere dedicación requiere caricias requiere un buen acto un saber estar mientras que el sexo virtual no requiere nada induce al aislamiento y a la pereza tú estás en tu casa recibiendo todas las cosas que tenemos ¿vale? se dice según Hegley que en el futuro la reproducción humana va a estar desligada por completo del sexo y que en los próximos 40 años de forma masiva los seres humanos recurriremos a la fecundación in vitro y a la selección genética para continuar desarrollándonos vamos a ver así lo que sí que está claro es que cuando hablamos de amor y hablamos de sexo hablamos de relaciones interpersonales y esto no nos lo da un ordenador bien vale la ecología rapidito desde 1940 los gobiernos están utilizando herramientas para romper y modificar las nubes hace 15 días o menos en las noticias apareció que en Dubai habían habido unas inundaciones tremendas siembra de nubes cuando hay una determinada formación de nubes lanzan a la atmósfera no sé qué ahora no recuerdo qué partículas que lo que provocan es pues la siembra de nubes por lo tanto si estas técnicas se les escapan de la mano pueden fastidiarnos bastante a todo pero en 1997 el secretario de defensa de Estados Unidos William Cohen en una conferencia sobre terrorismo ya alertó de la existencia del terrorismo ecológico en la cual nos advirtió de que hay una serie de países Estados Unidos Israel Rusia China algunos países de la OTAN Brasil que cuentan con ondas magnéticas para provocar erupciones maremotos etcétera etcétera y una cosa en la que coinciden todos los autores es que con la pérdida masiva de los arrecifes de coral que se supone que en el 2040 estará esto la biodiversidad de nuestros océanos se verá gravemente con gravemente pues eso vale y luego el uso del fósforo el fósforo se usa mucho como fertilizante en grandes plantaciones agrícolas y el fósforo en pequeñas cantidades es beneficioso para las plantas pero en grandes cantidades a la larga puede ser perjudicial y es muy fácil que por ejemplo un agricultor de Iowa esté poniéndole fertilizantes con fósforo a su maíz y que la maíz le vaya muy bien pero luego esto el fertilizante con la escorrentía de los lagos de los ríos de los acuíferos llega perfectamente al océano de tal forma que puede estar matando perfectamente peces en el Caribe y él esté tan tranquilo pensando que está haciendo algo bien en la agricultura y Francisco Soler abogado y coportavoz de Eco Andalucía en un artículo en la opinión de Málaga nos dijo que hay una hoy la naturaleza se ha convertido en un stock de la industria no es que los seres humanos y la naturaleza podamos vivir de la industria sino que la industria se ha convertido perdón la naturaleza se ha convertido en un stock de tal forma que estamos siendo con una situación evidentemente perjudicial y por último algo que me causó también mucha impresión la República de Kiribate son unos atolones coralinos que están en medio del Pacífico puede tener la mejor política ecológica y con el calentamiento global verse inundados o la República del Chattia puede poner una placa solar en cada tejado de su casa que seguirá siendo un territorio yermo o los tifones y las inundaciones graves que amenazan a Hong Kong Shanghai y Tokio seguirán produciéndose si los chinos perdón si los japoneses no convencen a los rusos y a los Estados Unidos de que dejen de hacer las políticas ecológicas que tienen por lo tanto yo puedo estar padeciendo una crisis climática muy grave pero los países que generan esta crisis climática mía están a cientos de kilómetros o a miles de kilómetros pero los vientos lo traen porque ya estamos todos comunicados no solo a nivel informático lo que le ocurra a cualquier ser humano en el planeta nos está ocurriendo a nosotros ¿vale? bueno esto de ahí que después de ver todas estas cuestiones un poco muy rápidas y por encima pues cada uno que se responde a las preguntas ¿realmente estoy viviendo en una sociedad distópica? ¿vale? y esto es vivimos en un mundo en el que se valora más lo externo lo que mostramos a los demás de forma inconsciente y escandalosa que no lo que realmente somos y esto nos lleva a hemos organizado una sociedad enferma que produce seres humanos enfermos esto es evidente cada vez hay más enfermedades de tipo psicológico vale y estamos como dije ya al principio en una situación similar cuando se produjo la aparición del espiritismo y cuando todos estos espiritistas estaban pisando estas tierras y divulgando el espiritismo había un cambio estructural de la sociedad de una sociedad agraria a una sociedad industrial los trabajadores fueron arrojados de sus tierras y tuvieron pudieron algunos ocuparse en el trabajo de la industria y aparecieron estos grandes ciudades industriales y ahí el espiritismo tenía mucho que ofrecer en el sentido de qué problema hay qué problemas podemos nosotros presentar a los demás para que sepan el porqué de las cosas pero también la solución y ellos lo hicieron nosotros ahora tenemos el cambio a una situación de una sociedad tecnológica si los seres humanos hemos sido capaces en los albores de la humanidad por ejemplo el Nilo de canalizar todo el Nilo para que aquel desastre se convirtiera en un beneficio y lo hicieron ellos personas menos evolucionadas que nosotros nosotros también lo podremos hacer cuando aparecieron los primeros automóviles no habían semáforos ni habían rotondas ni había código de circulación sólo cuando los automóviles fueron lo suficientemente numerosos fue cuando se inventó el código de circulación y ahora que nosotros tenemos toda esa información y toda esa capacidad no vamos a ser a tener las condiciones de organizar un código ético beneficioso para todo el mundo no me lo creo es imposible yo creo que efectivamente podemos y ahí el espiritismo tiene mucho que decir porque hablamos de doctrina con consecuencias morales de ahí que bueno esto es la definición que el propio Allan Kardec hace al final del preámbulo de que es el espiritismo del espiritismo ciencia de observación y doctrina filosófica como ciencia práctica consiste en las relaciones que pueden establecerse con los espíritus y como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de todos estos hechos por lo tanto aquí tenemos esta cuestión pero también Gabriel Delán nos dice que el espiritismo es una ciencia cuyo fin es la demostración experimental de la existencia del alma y su inmortalidad por medio de la comunicación con aquellos a los que impropiamente se les ha llamado muertos y una definición que tenemos también aquí del profesor Aizpurua que nos dice que el espiritismo es un saber integral como ciencia se apoya en los hechos que investiga verifica y explica como filosofía establece las consecuencias que devienen de tales hechos para la comprensión de toda la realidad y como doctrina moral se propone la transformación de los seres humanos mediante la educación de sus sentimientos y la práctica del amor esto está en tratado de espiritismo ¿vale? gracias y estas son las propuestas más elementales más básicas del espiritismo existencia de Dios como causa primera de todas las cosas preexistencia y supervivencia del espíritu reencarnación evolución universal mediunidad y pluralidad de mundos habitados esto a los a los espiritistas nos dice mucho pero así parece que son unas frases huecas no son principios muy potentes que van a parar debajo de la línea de flotación de la humanidad y de lo que la sociedad aún sigue creyendo porque hoy la mayoría de la sociedad ve a la existencia de Dios como este ser paternal es esa visión de lo que en realidad es Dios la que sigue primando no como inteligencia suprema causa primera de todas las cosas esto es la física cuántica y más cosas que vendrán a continuación lo mismo la preexistencia y supervivencia del espíritu pues si están negando que existe el alma pues no tiene razón de ser porque las experiencias cercanas a la muerte lo están lo están destruyendo de base sin embargo la ciencia para que veáis como nos están tratando de que no tengamos los ojos abiertos y no tengamos una conciencia despierta cuando la ciencia tiene un descubrimiento importante inmediatamente lo asume y lo practica esto ya se ha comprobado por la ciencia oficial con las experiencias cercanas a la muerte no sólo hay de cuando en cuando uno es que se están dando de forma masiva y cada vez la gente tiene menos vergüenza en salir señores esto es lo que hay están ustedes equivocados y sin embargo los medios de comunicación oficiales lo tapan y lo mismo sucede con la reencarnación cuando se han comprobado casos de reencarnación ¿qué sentido tiene negarlo? ¿qué sentido tiene negarlo? no tiene ningún sentido todo esto va por debajo de la línea de flotación así que cuanto a estos poderes fácticos menos les se conozca por la mayoría de la gente más cómodos estaremos pero no pueden parar lo que hay no pueden parar lo que hay cuando yo empecé a hablar a hablar no a conocer lo que era el espiritismo nadie hablaba de energía nadie hablaba de reencarnación y si vemos las estadísticas hay más muchísima cantidad de personas que ya va por lo menos oyendo lo que es la reencarnación no es una teoría de unos orientalistas locos alucinados esto ya se ha comprobado por la ciencia entonces ¿por qué no lo asume? vale lo mismo sucede con la evolución universal estamos acostumbrados la tierra era un solo continente con la deriva de los continentes es total el universo evoluciona y está en continua expansión y nosotros no pero si estamos aquí no tiene sentido y lo mismo con la pluralidad de mundos habitados efectivamente yo no puedo decir que Marte es un Venus me voy a encontrar a tal o a cual pero no hay ningún astronauta que no diga que esto es posible vale bueno pues esto ¿qué es lo que nosotros realmente somos? evidentemente no somos un cuerpo físico las experiencias cercanas a la muerte ya nos dicen que tenemos un componente físico y un componente espiritual y el que perdura es el espíritu por tanto eso es lo que verdaderamente somos el principio inteligente del universo eso es lo que realmente somos y esta en la diapositiva hay una una tabla del bosco del siglo dieciséis en el que se ve perfectamente el túnel y el bosco lo pintó en el siglo dieciséis y estos son los médicos que lo han comprobado Raymond Moody Pimbal Lovel José Miguel Gaona que es español y lo mismo nos sucede con la reencarnación ¿vale? no hay no hay quien haya podido rebatir porque se ha comprobado los veinte casos que sugiere una reencarnación de Jan Stevenson y lo mismo sucede con la terapia regresiva de Brian Weiss ¿vale? ¿qué nos dice el espiritismo? pues en el ítem ciento sesenta y siete el objetivo de la reencarnación es la expiación y el mejoramiento progresivo de la humanidad ¿dónde estaría sin esto la la justicia? en el ítem 540 todo se eslabona en la naturaleza desde el átomo primitivo hasta el arcángel porque él mismo comenzó en un átomo pero en la ley de destrucción en el ítem 728 nos dice que es preciso que todo sea destruido para que renazca y sea regenerado porque lo que vosotros llamáis destrucción no es más que una transformación cuyo objetivo es la renovación y el mejoramiento de los seres vivientes y en eso es lo que estamos esta sociedad tal y como la vemos va a tener que cambiar porque nosotros nos tenemos que renovar somos nosotros los que hemos provocado hemos originado la sociedad tal y como estamos y siempre sabemos que un problema se soluciona en un nivel de conciencia mayor pues en eso estamos y si de eso se trata hagamos todo lo posible para que cada vez más personas estén en ese nivel de conciencia mayor y de nuevo el profesor Burua el espiritismo responde a los más altos ideales de justicia igualdad libertad y defensa de la vida como ciencia integral del espíritu proporciona un auténtico conocimiento del ser y de la sociedad ya que participa en su elaboración científica filosófica ética y sociológica del objetivo y de lo subjetivo del ser encarnado y desencarnado yo creo que también es es magnífica la aportación y bueno este es un libro muy importante de Víctor Frankl El hombre en busca de sentido que en el capítulo en el que habla de la libertad interior nos habla de su experiencia en un campo de concentración y de la posibilidad de en cualquier situación en cualquier medio el hombre es capaz de sacar lo que realmente él es de su libertad espiritual vale a ver las experiencias en un campo de concentración demuestran que el hombre tiene capacidad de elección que puede conservar un vestigio de libertad espiritual de independencia mental es esta libertad espiritual que no se nos puede arrebatar lo que hace que la vida tenga sentido y propósito solo en esta instancia sostenida reconocida y recordada podremos recuperar la libertad última de ser el ser humano que todos somos y ahí estamos todos nosotros y en esto tenemos que estar en ser conscientes de esto es lo que la sociedad me presenta me puede presentar esto pero yo tengo ya la inteligencia y el raciocinio para no dejarme engañar para no dejarme convencer con aspiraciones falsas que lo único que me van a llevar es a la desarmonía a la desazón a la enfermedad o al suicidio porque yo soy un ser espiritual y yo cuanto más consciente sea de mi dimensión estaré en mejores condiciones de elegir lo que sea bueno no para mí para todos porque si solo elijo lo que es bueno para mí me estoy debatiendo en el mismo nivel que se debaten los gobiernos o que se debaten las personas en un nivel egoico y yo ya sé el nivel egoico de egoísmo donde me conduce me conduce a la desolación a las guerras cuantos cientos de años no hemos vivido matándonos pues pongamos ahora todo de nuestra parte para que nuestro nivel de conciencia nos permita elegir con sabiduría según lo que realmente somos y bueno pues muchas gracias y esta es perdón esta es la bibliografía que he utilizado para hacer el trabajo gracias aplausos 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 aplausos